Campo Coca-Cola El desierto, el pase usted al desierto El campo de exterminio capitalista en México es un museo Piedra sobre piedra, una catedral de botellas desechables Taparroscas, como flores, plastificadas de origen Pero tenga cuidado con las corcholatas Encajan las espinas, gotita de sangre Ay, tan oxidada, sale del descuidado talón capitalista Que atraviesa el hall la arena Pero no importa, este campo sorpresa es un refresco, sin salida No tema usted de pasar al desierto Fábrica de la muerte de utensilios de cocina O de baño de iglesia Pase usted por México Del otro lado le espera una Coca-Cola Beba, beba y sonría Le pagarán en dólares El anuncio involuntario prisionero de la bebida global Esta sed única La Coca-Cola se bebe fría Como un bebé sonría Por la basura no se preocupe Esta no es su basura Sino su iglesia un vertedero De petróleo sabor cero Por la Coca-Cola No, 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 no se preocupe Ya no usan cocaína Con una mula del narco no le confundirán Usted pase por México Y beba Coca-Cola El petróleo Flor capitalista Yacimiento de corcholatas y espinas Pero tenga cuidado Revíselas antes de tirarlas Ya que aunque flores malignas sean Unas vienen con premio Un campo de petróleo De por vida Por las venas Catedrales de la gran familia Pase usted por México Y olvídese del sol Con una Coca-Cola Olvídese del calor Por México El desierto Piedra por piedra Se vive mejor Con el petróleo Sabor cola Beba la Coca Y pase usted al desierto El Museo De concentración capitalista En México No tema morir de sed Beba usted Coca-Cola Y olvídese No hay salida No hay salida Que persigue Un opera Forti Quota Gracias.